¡Aplausos! ¡A ver cómo suena eso! Noé Núñez en tambor repique. ¡A ver cómo suena eso! Fernandito Núñez en tambor chico. Percusión. Diego Paredes en tambor piano. Esa tristeza que tienes Viene de un rostro cansado Viene de manos abiertas Por manos que han escapado Por manos que han escapado Esa tristeza que cuelga Donde termina tu pelo Viene de un mar que ha secado Mientras soñabas a ríos Mientras Piensas, piensas Pienzas, vagas y piensas Piensas, vagas y piensas ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé muy bien lo que tienes Hay en tu vida un pasado Polvo que el viento nos lleva Son tus recuerdos malos Y son Piensas, pagas y piensas Piensas, pagas y piensas Piensas, pagas Piensas, pagas Piensas, pagas y piensas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!